¿Qué pasó antes? Pasó hace tres años, recuerdo que eran las tres años cuando la televisión que estaba en mi cuarto se encendió, salió un hombre con una máscara y dijo, todos pagaran por lo que me hicieron, jajaja, entonces el hombre se sacó la máscara y no lo pudo creer, era mi compañero de la escuela verazantes, le hacían bullying y sus padres le pegaban y eso fue lo que lo trajo hacia el enojo, de repente sentí un terremoto que sacudió toda mi casa hasta que se detuvo y el hombre sacó un arma y se mató la televisión, se apagó y escuché un ruido que asombe por la ventana y vi una captura gigante que destruía la ciudad, yo estaba asustado hasta que vinieron unos militares, me llevaron a su helicóptero y vi como el monstruo destruía mi ciudad y mataba a las personas, hoy en día ya no vivo en Buenos Aires porque fue destruida por los monstruos, ahora estoy viviendo en la provincia de Jujuy y lo que me pasa me puse a pensar, cuando el enojo traspasa los límites y resulta una catástrofe, hoy en día a los tarde o temprano destruirán el mundo, espero que les guste si no les gusta y le van a dar dislike que chupenla, hasta la próxima. Gracias por ver el video.